Llega la gente de Nazareno Esla Ahí está el torito Y arriba Nazareno Esla Y arriba San Pablo Huilas y Señor Arriba, arriba, arriba Eso, ella, ella Y arriba la familia García ¿A dónde está la familia García? La familia López Ahí está la familia López La familia de Benzoco Allá, saludos Y así se baila San Pablo Huilas y Señor Y arriba los novios Arriba, arriba, arriba Eso Y así se baila Las tradiciones y costumbres De nuestro bello estado de Oaxaca Y para el mundo entero, si Señor Y así se baila Y así se baila el Nazareno Así se baila el Nazareno Allá para Pelito Morales Y así se baila el Nazareno Duro sabor Allá subamos al Señor Antonio ¿Dónde está el amigo Antonio? Ahí está el amigo Antonio Al amigo Sánchez Eso Y nos vamos para Palmar Ahí está el saludo para el amigo Uriel ¿Dónde está el amigo Uriel? Y así se baila Y así se baila Y reparte el parejo Calejo Ejecidores Añar la cerveza Los pescales Y arriba Guajaca Sí, Señor Y de dónde están los contueros ¿Dónde están los contueros? Y arriba Las tradiciones Arriba Las tradiciones Eso Arriba Arriba Ya para los contueros ¡Venga, los señores padres de la guillana! ¡Eso! ¡De su lado! ¡Ahí va los sombreros! ¡Llevate la mano si no le han tocado! ¡Venga los contidores de los sombreros! ¡Llevate la mano! ¡Eso, que es su lado! ¡Y así se va a ir! ¡Y así se va a ir en San Pablo! ¡A la familia Nantes! ¡A la familia García! ¡Unloh, Pasareno! ¡Unloh, Pasareno! y arriba entra Oaxaca y nos vamos para Murciana y donde haces tu padre mexicano donde haces mexicano un saludo ¡Vamos! 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 a los amigos que ven de Oaxaca y no le tiemblen la mano, no le tiemblen la mano ya ¡Eso! ¡Ahí está bien, Omar! Una demostración que así se baile en Nazareno de las muerteadas ¡Eso! 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 ¡Eso!